Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy. Bueno chicos, hoy seguimos hablando del tema de México y de Ecuador. La lamentable noticia que, bueno, nos chocó a todos de frente cuando nos enteramos de que la policía había irrumpido en la Embajada de México en Quito, en Ecuador. Y fue muy triste realmente poder empezar a desdreñar ¡Ay, no me sale la palabra! Desdreñar la noticia sabiendo que se dio de una forma muy violenta de que no tenía que haber sucedido, obviamente, porque están totalmente rompiendo con los derechos internacionales y el tratado de... ¡Ay, no me sale ahora el nombre! Hoy estoy con las palabras un poco perdidas. Bueno, Hablo denunció esto y hubo un tribunal en la OEA. Todos los países tuvieron que pronunciarse a favor o no. Son las votaciones de las delegaciones de los países de la OEA para condenar el asalto que sucedió en la Embajada de México. En la Embajada de México, en Ecuador. Y, obviamente, Ecuador votó en contra. Bueno, hay más información, pero la quiero rellenar con ustedes, chicos. Me gustaría mucho saber su opinión. Ustedes saben que yo no creo en partidos de política. A mí la política... ¡Ay, me detesto lo que es política! Y hablar de política en general. Pero a mí Amlo es un presidente que realmente me ha ganado el corazón. Puedo declararme Amlover. Es una persona que me gusta mucho cómo se dirige hacia las otras personas. Las cosas que hace él puntualmente como persona. Y yo soy una persona bastante crítica. Y me gusta razonar las cosas en tiempo real. Cuando te equivoques te lo voy a decir. Y cuando hagas las cosas bien también te las voy a decir. Porque creo que es así como uno puede corregir y cambiar y mejorar. Si yo hago las cosas mal y no me dicen. O tienen un punto de vista diferente al que yo tengo. Y no me lo dicen. Estamos en problemas porque yo nunca voy a poder mejorar y cambiar eso. Que para otros está mal. Necesitamos mejorar. Y necesitamos tener gente crítica al lado. Que nos pueda decir las cosas con cariño. Pero que nos las digan. Así que bueno chicos. Si quieren apoyar este canal y les gusta. Los invito a suscribirse. Dar su like, su amor, su apoyo. Y bueno. Vamos a ver la votación de los diferentes países. De los 29, 30, 32 países. Delegaciones de los países de la OEA. Para condenar el asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador. ¿Cuál es su voto? Aprobamos. Bien. Estos son los países que en realidad aprueban la postura de México. Con respecto a la condena hacia esta situación. Obviamente que ya se... Con Ecuador. Que ya se rompieron las relaciones diplomáticas. Que es algo bastante fuerte chicos. Miren que esto hasta en dictadura. Que han pasado cosas muy atroces realmente. No ha sucedido. Gracias embajadora. La delegación de Cienkits a Nevis. ¿Cómo votas? ¿Cómo vota? Aprobamos. Gracias a la delegación de Cienkits. Gracias a la delegación de Cienkits a Nevis. Claro, están en la OEA. La delegación de Santa Lucía. ¿Cómo vota? A favor. Gracias Santa Lucía. La delegación de San Grincen y las Bernadinas. OEA es Organización de Estados Americanos, ¿no? Gracias embajadora. Delegación de Surinam. ¿Cómo vota? Apruebo. Gracias Surinam. Delegación de Trinidad y Tobago. ¿Cómo vota? Sí. Gracias Trinidad Antobigo. Bien, hasta ahora todo lo que sí. La delegación de Uruguay. ¿Uruguay? ¿Cuál es su voto? Sí, afirmativo. Ah, tenemos ahí una representante. Gracias Uruguay. Delegación de Venezuela ausente. Venezuela no votó. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. ¿Cómo vota? Sí. Gracias Antigua y Barbuda. La delegación de Argentina. ¿Cuál es su voto? Nuestro voto es positivo. Mirá Pabos, mirá Pabos. A pesar de todo, bueno, ahí está bien. La verdad que hay que decir las cosas como son. Ahí se votó bien. Y eso es algo positivo porque estamos hablando de que todos los países presidentes, por más que tengamos ideales diferentes o, bueno, formas de vida y pensamientos distintos, el mismo ideal de la paz y de no meternos en los asuntos internacionales como corresponde está presente. Gracias Embajador. Delegación de las Bahamas. Delegación de las Bahamas. ¿Cómo vota? Bahamas vota a favor. Delegación de Barbados. La delegación de Barbados. ¿Cómo vota? Sí. Gracias Barbados. Gracias Barbados. La delegación de Belice. ¿Cómo vota? A favor. Igual les digo, debe ser medio complejo poder organizarte todo esto, ¿no? Tantos estados, tantos países, organizar una reunión así con un representante que puedan asistir, que puedan hacer esta votación de urgencia, porque esto fue de urgencia. Seguramente por eso no estaba Venezuela. La delegación de Bolivia. Bolivia vota a favor, señor presidente. Hasta Bolivia, mira. Gracias Embajador. La delegación de Brasil. Voto. A favor. El acento portugués, a favor. Me encantó. Gracias Embajador. La delegación de Canadá. Canadá vota a favor. La delegación de Chile, ¿cuál es su voto? Chile vota a favor. Me encanta el acento de Chile. Gracias Embajador. La delegación de Colombia, ¿cuál es su voto? Colombia vota sí. Aprobar. Gracias Embajador. La delegación de Costa Rica, ¿cuál es su voto? Costa Rica vota a favor. Gracias Embajadora. El Comunicado de Dominica, ¿cómo votas? Dominica, ¿cómo vota? Sí. A favor. Bueno, casi todos. La delegación del Ecuador, ¿cuál es su voto? El Ecuador vota en contra. Ay, claro. Y sí. No iba a votar a favor, Ecuador. Gracias, señor Viceministro. La delegación del Salvador, ¿cuál es su voto? Abstención. El Salvador, abstención. No te puedo creer. ¿Qué pasó? Gracias Embajadora. ¿Pero por qué? Estados Unidos, ¿cómo vota? Sí. Claro, es una violación a la Convención de Viena. Gracias Embajador. La delegación de Granada, ¿cómo vota? Sí. Gracias Embajador. Guatemala, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias Guatemala. Imagínense lo que va a haber sido generar toda esta reunión. Ay no, ¿qué estoy haciendo? Ahí. La delegación de Guyana, ¿cómo vota? Sí, sí. Gracias Embajador. Gracias Embajador. Delegación de Haití, ¿cómo vota? Haití, vota a favor. Algunos no se les siente lo que están diciendo igual, ¿eh? Gracias Haití. ¿Cuál es su voto? Honduras, vota a favor. Gracias Embajador. Delegación de Jamaica. Delegación de Jamaica, ¿cómo vota? Jamaica, vota a favor. Bien. La delegación de México, ausente. Oh, ¿y eso? ¿Qué pasó ahí que no está México? Bueno, capaz que todo el tema que generó esta situación es complejo, ¿no? La delegación de Panamá, ¿cuál es su voto? Panamá, vota a favor. Gracias Embajadora. Y finalmente la delegación de Paraguay. Paraguay, vota a favor. Ay, me encanta la serie. Gracias a la delegación de Paraguay. Señor Presidente, si por favor nos da dos minutos para hacer el conteo, por favor. Colegas, por favor, denos unos minutos para hacer el conteo, por favor. Aguanta, es bastante sencillo el conteo. Están sentados mientras se realiza el conteo. Casi todos a favor. Y vamos a comunicar los resultados en breve. Señor Presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor. Uno en contra. Una delegación se abstuvo y dos delegaciones ausentes. Gracias, señor Presidente. Bien. Habiendo escuchado los resultados, el Consejo Permanente por medio del Presidente declara el proyecto de resolución titana la instrucción de la Policía Ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación, a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la institución del asilo, se aprueba. Es que, chicos, es triste, pero fue lo que pasó. Y a mí lo que más me duele de toda esta situación es que, por culpa de decisiones de ciertos mandatarios, en este caso el presidente de Ecuador, van a sufrir las consecuencias de los ecuatorianos. Que muchos no tienen nada que ver con lo que pasó, porque ¿qué pasa? Vos no podés hacerte cargo de las decisiones que toma otro y las decisiones, en este caso, que tomó el presidente de hacer algo, un hecho totalmente inaudito. Meterse a la embajada de otro país, que por más que esté en tu territorio, no forma parte de tu territorio. Una embajada es el espacio de otro país en tu territorio, pero ya forma parte de ese país. Y algunos lo llaman como una declaración implícita de guerra o explícita. Yo siento que este problema va a traer mucho rastre por años. Siento que esto generó un quiebre de relaciones diplomáticas que va a ser difícil enmendar. Y veo que el presidente de Ecuador está muy firme en su postura y no lo veo con ninguna, digamos, voluntad de poder cambiar esta situación. Yo lo siento como que él siente que hizo las cosas bien. Y esto está mal, o sea, está condenado por todos los países. No puede ser que vos sientas que seguís haciendo las cosas bien cuando todo el mundo lo condena. No haces un mea culpa. Están muy mal asesorados o no sé. O realmente esto, lo de Ecuador, se está transformando en una dictadura. No lo sé. Yo tenía ganas de conocer Ecuador, pero ahora la verdad que con todo esto, se dan cuenta que generan eso en la gente. O sea, estas autoridades lo que generan es que se genere una brecha muy grande, se genere, se genera. Se arme o se amplíe una brecha fea con el país cuando no tendría que ser así. Estamos en un mundo en el que tenemos que aprender a respetar el derecho del otro. Aprender hasta dónde podemos ir con nuestras necesidades o derechos para no interceder en el derecho ajeno. Y más cuando salga internacional y en donde está bailando la paz de todos nuestros países. Así que bueno, bebés, espero que les haya gustado este video. Lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Es un poco largo, un poco extenso y bastante repetitivo. Pero está bueno ver la postura de los diferentes países ante este conflicto. El respaldo que tiene México, porque México tiene un gran respaldo y apoyo de muchos países. Y en este caso, incluso países que no apoyan tanto a México, hoy lo apoyaron. Así que bueno, nos vemos próximamente con otro video. No se olviden de suscribirse, darle su like, su amor y su apoyo. Y seguirme en Instagram y Twitch, que soy marichula. Ok, bye.